Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. ¿Cómo van esas vacaciones? Cuéntenme, las que son mamás, cómo le están haciendo con los niños en casa, las que a lo mejor no son mamás pero traen miles de pendientes. Platíquenme también cómo lo están viviendo. La verdad es que estamos súper emocionados acá en el equipo de Transparencias porque ya cada vez está más cerca el primer festival de wellness, ¿no? Que lo encabeza obviamente Transparencias y es nuestro Transparencias Wellness Day. Próximo 23 de septiembre, foro 13. Puedes comprar tus boletos en línea o en taquillas del teatro. Acuérdense que va a ser todo un día de pura salud en todos los sentidos. Yoga, meditación, talleres, conferencias con expertos y figuras que han participado aquí en el podcast. Entonces no se lo vayan a perder. 23 de septiembre, wellness day en el foro 13. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tenemos una súper invitada. La verdad es que yo todo el tiempo estoy cazando personas a las que pueda tomar algo bueno, a la que me pueda inspirar, a la que pueda aprenderle algo, ¿no? Y tal es el caso de nuestra invitada del día de hoy que es empresaria en todo el sentido y es una persona súper humana y con un corazón muy, muy bonito. Y viéndola trabajar tanto y viéndola entregarse tanto, dije, tenemos que tenerla en el podcast para hablar un poquito de su historia. Ella es Pilar González y es empresaria. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Tania, qué linda. Muy bien, gracias a Dios. Súper bien, trabajando como siempre, como toda mi vida. Pero muy bien, gracias a Dios. Con mis hijos. Muy bien, qué padre tenerte. Fíjense que Pilar la conozco porque ella, pues, es una de las CIOs de Demia Cumbres, un salón que está precisamente en Puerta de Hierro allá en Cumbres. Y hemos coincidido en varios eventos y la verdad es que siempre he estado súper dispuesta a colaborar conmigo y ayudarme de alguna manera u otra. Pero yo, o sea, desde la primera vez que la conocí era como que hormiguita de aquí. Para allá y luego aquí y si Tania y esto y te pongo y así. Entonces, me encantaría saber un poquito de tu historia de vida, Pilar. Sé que eres de Sabinas y es un pueblito básicamente donde tengo grandes amigos por ahí. Pero, ¿cómo nace esta visión tuya de emprender a tan corta edad en un pueblito tan pequeño? ¿Sabes qué? Yo desde que estaba súper chiquita, o sea, te estoy hablando de 13, 14 años, yo decía, yo no me voy a quedar aquí. O sea, pues, obviamente vivía mis papás, mis abuelitos, mi hermano, todo, toda mi familia, pero yo no me sentía como que, yo decía, yo quiero más. O sea, yo quiero más desde muy chiquita. De hecho, a los 14 años me fui a estudiar a Estados Unidos porque yo estaba terca de que, no, es que yo quiero aprender otro idioma. Realmente en Sabinas, pues, no existían los colegios privados, bilingües, nada de eso. O sea, todos estábamos en escuelas públicas y ahí todos nos juntábamos con todos. O sea, no eran, no, o sea, eso está muy padre, la verdad, de los pueblos. Allá no se marcaban las diferencias en los estratos sociales ni nada. Tú eras amigas de todos. Entonces, pero yo siempre sentí que yo quería más. Entonces, me voy a estudiar a Estados Unidos. A los 14 años y después a los 15 años dije, no, a mí ya la vida en Sabinas ya se me acabó. Imagínate, 15 años. ¿15 años? Este, sí, 15 años. Dije, yo me voy a Monterrey. Y mis papás, pero cómo, no sé qué. Así mi papá de que, no, te compro un carro, pero quédate aquí en la prepa de Sabinas. Y yo, no, yo me voy a Monterrey. Yo tenía la ventaja que vivía aquí mi abuelita. O sea, en Monterrey vivía la mamá de mi papá. Ok. Mi abuelita hermosa que todavía aún vive. Este, y, bueno, ok, pero te vas a casa de tu abuelita. Perfecto. Me vine a vivir acá. Estudié la prepa aquí. Estudié carrera aquí. ¿En dónde estudiaste? En el TEC. Ok. La prepa, la prepa, y después la carrera entré a la UDEM. Ok. Pero yo me casé súper chiquita. O sea, ¿se cuenta que yo a mitad de carrera me casé a los 22 años? ¡Wow! Conocí, súper chiquita, sí. A los 22, a los 19 años conocí a quien fue mi esposo. A los 22 años me casé. Este, y a los 24 años quedé viuda. Entonces. ¡Qué impacto! Sí, 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 súper chiquita. Entonces, ¿se cuenta que en la mitad de la carrera fue cuando yo quedo viuda? Este, y pues ya sabes, ¿no? Se empieza a complicar todo. Ya tenía yo a mi hija porque yo me casé. Y literal, al año tuve a mi hija. Este, y al año, ¿se cuenta que un año tuve a mi hija? Y al año, o sea, tenía un año y un mes de que nació mi hija cuando falleció mi esposo. ¿Qué impacto ha de haber sido esto para ti? Sí. Sobre todo, o sea, a tan corta edad. O sea, cuando siento que estás como entre medio de la carrera queriendo ser mamá, pero también queriendo hacer otras cosas. No. Queriendo ser esposa. Es que es bien complicado porque hace cuenta que, pues, la verdad, yo era el amor de mi vida. O sea, yo lo veía. Él me llevaba ocho años a mí. Yo lo veía y era tipo, o sea, mi sueño. Este, de hombre y, pues, mi hijita súper bonita. Y iba a la UDM y mi marido me pagaba la escuela. ¡Wow! Porque hace cuenta que cuando nos casamos, y nosotros nos íbamos a casar en Acapulco, cuando se usaba en aquel entonces. Las playas. Las playas. Todo el mundo se casaba en Acapulco. Y como, no sé, unos tres meses antes le dije, ¿sabes qué? Él iba a pagar todo. ¿Sabes qué? Le dije, no. Le dije, mejor págame la carrera. Termíname de pagar la carrera y vamos a hacer una boda chiquita. Dijo, ¡Wow! ¿Eso quieres? Dijo, sí. Ah, bueno, perfecto. ¡Wow! Entonces, hicimos una boda súper chiquita. Y yo ya regresé a estudiar. ¿Ahora se cuenta por qué me salí a estudiar? Porque, pues, tuve a mi bebé y todo eso. Entonces, yo iba a la escuela con Carriola. Y llevaba a mi niña bebita. Y, pues, a veces que tenía quien me la cuidaba y quien no. Y como quiera, obviamente, él me ayudaba mucho. Pero ya cuando fallece, pues, sí está cañón. O sea, me estoy imaginando un poquito el contexto. Porque supongo que tú, a lo mejor una de las cosas por las que te fijaste en él fue porque era más grande que tú. Sí. Era un gran apoyo para ti. Supongo que también mantenía muchas cosas de tu vida. No era como el proveedor principal. Totalmente. Entonces, fallece y aparentemente se te acaba la vida, ¿no? No, se te acaba. O sea, no aparentemente. Se te acaba literal. O sea, no es. O sea, es muy complicado por decir, seguir viviendo con el corazón totalmente destrozado y con la preocupación y la responsabilidad de decir, a la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, mi niña, la carrera, la escuela. Y, o sea, él prácticamente me hacía todo. Porque yo, por ejemplo, las primeras veces que sí yo me tiraba a llorar como loca, me tocó que, este, choqué, choqué el carro. O sea, una tontería de que un raspón. Entonces, ven una mujer sola y yo llore y llore. Y el señor, no, pero es que el espejo también y esto y el otro. Y yo sacando el seguro y yo, ay, se acaba de vencer el seguro. No había pagado el seguro. O sea, haz de cuenta que todos esos detallitos. Eras muy dependiente de él. Totalmente. Ya. Entonces, empiezo a llorar porque yo me acuerdo que cuando él vivía, también, igual, choqué en una ocasión con mi bebita. Así, cosas así de que, un besito y cosas así que le das al carro. Y literal era de que, mi amor, es que choqué. A ver, ahí voy para allá. Y llegaba en otro carro. A ver, le cambiaba el car seat, ten, no sé qué. Vete a la casa. Yo me encargo. Yo me encargo. Wow. Y yo me iba a mi casa, ¿verdad? Ya le dejaba el problema. O sea, ese era el grado de protección y de cuidado que tenía yo con él. Digo, increíble. Lo ves de esa manera y dices, qué padre, pero ahora ves que grave la dependencia. Exactamente. O sea, sí, porque hace cuenta que cuando él se me va, pues es como que, ¿y ahora qué hago? O sea, 24 años. O sea, tú volteas. Yo ahorita veo niñas de 24 y digo, ay, cállense, huerquitas. Y yo ya la tenía la responsabilidad de una casa, tenía la responsabilidad de una niña, tenía el alma y el corazón hecho pedazos. Y no sabía. La carrera. La carrera media. Este, y no sabía qué iba a ser de mi vida. Y justamente, o sea, Salvador era una persona que me motivaba mucho. O sea, él confiaba, y voy a llorar. No importa. Él confiaba mucho en mí. O sea, hace cuenta que él me daba siempre como que, no, es que tú vas a ser bien chicona y tú, no sé qué. O sea, siempre me daba muchísimos ánimos. Y la verdad es que te la crees. Claro. O sea, cuando tienes a alguien a tu lado que te está, de qué, empujando y así, te la crees. Importante tener a alguien a tu lado así. Totalmente. O sea, él era un hombre, este, que siempre era, no, tú me vas a mantener al rato, vas a ver, o sea, tú vas a ser más fregona que yo cuando tú tengas mi edad, cositas así. Entonces, tú dices, sí es cierto, sí es cierto. Sí puedo. Entonces, sí puedo. Entonces, él me dejó esa semillita, este, y, 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 bueno, pues yo estudiando arquitectura, él tenía una comercializadora, nada que ver con arquitectura, pero decía, no, pues vamos a ser una constructora para que cuando termines de tu carrera, este, tú te encargues, pero yo te ayudo. Y entonces, entre los dos y no sé qué. Y entonces, mandamos comprar una maquinaria. Él decidió invertir una maquinaria porque había salido como un, un, un contrato con un tío, este, y, y nos iba a pasar como trabajo de renta de maquinaria. Ok. Entonces, yo me acuerdo que esa maquinaria la, la pedimos en el mes de octubre, y la compramos y todo en Estados Unidos, y en, en noviembre, en noviembre es cuando fallece él. Wow. Entonces, al mes siguiente, la maquinaria todavía ni siquiera llegaba. O sea, ya tenías un paquetón. Sí. O sea, que te estaba esperando. Sí. Entonces, él, la maquinaria llegó más o menos como en enero, y yo así la volteaba a ver, y decía, yo, ¿ahora qué voy a hacer? Pero el proyecto de los dos, era lo que él quería que hiciéramos. Entonces, todo el mundo me decía, ay, que no, es que véndela, ¿qué vas a hacer con eso? Este, tú ni le sabes. Pues, no, no le sabía. O sea, literalmente, estaba estudiando arquitectura, pero no tenía ni idea de cómo se manejaba la maquinaria para construcción. Y yo, no puedo. Me decían, es que véndela. Yo, no puedo. No puedo, porque este es el proyecto que íbamos a hacer, y lo tengo que sacar adelante. Y, pues, desde entonces, aquí me tienes con 16 años con la constructora. Wow. Que empecé a hacer cuenta que primero rentando maquinaria. O sea, esa maquinaria que tú habías comprado, ¿la rentabas? La renté. La empecé a rentar. O sea, yo, imagínate, 24 años, 25 años, y yo andaba de que con los operadores entregándoles diésel, iba y revisaba. O sea, trabajo de hombre, totalmente. Y cuidando a la niña y estudiando. O sea, qué difícil. Súper complicado, súper complicado. Pero eso se cuenta que estaba haciendo muy fuerte. ¿Y tú crees que ese proyecto como en conjunto, ese amor que tú sentías por él, porque, como dices, pues, era el amor de mi vida. Obviamente, supongo que la pérdida ha de haber sido muy, muy dolorosa. O sea, ¿crees que ese dolor fue el que te haya motivado a no darte por vencida y seguir? Totalmente. O sea, era un amor, era como no le puedo fallar. Ok. O sea, es que él decía que yo era bien chingona. Y él decía que yo iba a ser fregona. Entonces, no le puedo quedar mal. Aparte, amaba a su hija. La adoraba. O sea, era tipo su adoración. Y yo, ¿y tengo que sacar a esta niña adelante? Y tengo que demostrarle que sí tenía razón. Ok. Entonces, eso fue uno de los motivos más grandes y más fuertes para continuar estudiando, para sacar adelante la empresa. Yo, en el 2009, más o menos, entré a trabajar a una constructora. O sea, yo rentaba la maquinaria. En el 2009, entré a trabajar a una constructora. Y ahí empiezo a conocer, o sea, compañeros de trabajo que eran ingenieros civiles, con maestrías en no sé qué. O sea, como que personas muy experimentadas, muy jóvenes, pero muy experimentadas. Entonces, un día les digo, oigan, es que yo no nací para ser empleada, güey. O sea, a mí me car... O sea, yo sé que... Te queman las manos. Te queman las manos. O sea, yo sé... Si así se hacen las cosas, pues, oye, vamos a hacerlo nosotros. Mira, yo conozco a este y conozco a este. Y ese es amigo mío y no sé qué. Y mis amigos, ¿de qué? Billy, ¿estás loca, güey? Ándale, vamos a hacer... Mira, vamos a hacer la empresa. Ándale, vamos, vamos, ándale. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué puede pasar? Que nos digan que no. Ok. Bueno, ándale, vamos. Oye, pues, ya le hicimos la empresa. Y, madres, que nos pega. Y, pues, nos empezaron a pasar trabajo en un municipio. Ya te estaba hablando que yo tenía 26 años, 27 años. Wow. Este, y empezamos súper bien. Y nos empezó a ir muy bien. Y a la par, yo había tenido una... Que fue cuando yo empecé el negocio de las decoraciones. Yo había tenido un cumpleaños de mi hija en Sabinas. ¿Tú seguías soltera con tu hija? Yo seguía soltera con mi hija, sí. Este, viviendo en Monterrey. Pero, pues, tenía toda mi familia, amigas de toda la vida, etcétera. Hasta la fecha en Sabinas. Entonces, hice una piñata en Sabinas. Para mi hija cumplió dos años. Y, pues, haz de cuenta que yo viviendo en Monterrey, ya sabes que aquí no sé... O sea, aquí todo el mundo es súper glamuroso. Y sillas y manteles de colores y globos. Y no sé qué tantas construcciones. Me llevé todo para Sabinas. Cerré todo y decoré la piñata. Divina la piñata. Peñata de mi hija. Entonces, ahí surgió una chava. Digo, señora, pero yo creo que en ese entonces tenía mi edad. No le puedo decir, señora. Y ella hace cuenta que me dice, oye, es que me encantó la piñata de tu hija. Mi hija va a cumplir 15 años. Ayúdame a decorar la quinceañera de mi hija. Y yo, ah, pues, bueno, ok, yo te ayudo. Pues, es que tú estás en Monterrey y tú conoces proveedores, no sé qué. Y yo, bueno, pues, pues, váyate la decor. Y así empezó el negocio de las decoraciones. O sea, la par la constructora y el negocio de decoración. Te das cuenta que estaba yo en la constructora y estaba haciendo el negocio de decoración. No sé si te has dado cuenta o bien si has caído como en conciencia que poco a poco se te fueron presentando las oportunidades para ir rehaciendo tu vida. Y como encaminarte, ¿no? Digo, porque después de una pérdida tan complicada, o sea, el que dijeras, a ver, me pegó la empresa. A ver, llegó alguien y me dijo, recuérame el quinceaños de mi hija. O sea, como que poco a poco esas oportunidades se fueron presentando. Y algo que me gusta y admiro es tomar esa oportunidad. Totalmente. Es que la vida, ay, perdóname que te interrumpa. Sí, sí, dale, dale. Ahorita platicamos eso también. Este, la vida es de oportunidad de Estania. Si las tiene, o sea, a mí, yo siempre he dicho, a mí no me den. A mí ponme donde haya. O sea, a mí dame una oportunidad, una, y yo te voy a demostrar que no te voy a fallar. Y muchas veces me puedo equivocar. O sea, sí me puedo equivocar y la puedo regar. Pero obviamente todo lo veo como un aprendizaje. Claro. O sea, dos veces no me pasa. O sea, errores que he tenido que en el salón, que en alguna decoración, que en algún tema de alguna construcción o algo, dos veces no me pasa. Entonces, sí es mucho de buscar las oportunidades, arrebatar las oportunidades y dar todo. O sea, todo hasta donde tope. Sabes que yo siempre lo he dicho porque a mí, pues, una de las cosas que más me preguntan es que, ¿cómo le haces para emprender? Yo soy muy arriesgada y supongo que tú también, ¿no? Entonces, o sea, para mí es como que, oye, tenemos un negocio de tal. A ver, va, propónme, demuéstramelo y si funciona, le vamos. Pero hay muchas cosas que yo me he atrevido a no decir que no, o sea, para atreverme. Y mucha gente tiene miedo como a atreverse y al arriesgarse por el miedo a fracasar. Entonces, me dicen, ¿qué haces como con ese fracaso? Y yo es que para mí es un súper aprendizaje. O sea, a mí a lo mejor si saqué una tienda en línea y no me funcionó, bueno, ya sé que ese no es el producto, pero eso no me va a quitar el interés de poder poner un e-commerce o hacer una tienda en línea después, ¿no? Digo que al final es el futuro de lo que viene. Entonces, siempre es como esa insistencia. Y no sé si a ti te pase que supongo que me identifico 100% contigo, ¿no? Totalmente, o sea, yo siempre estoy buscando la manera y ideando. O sea, hace poquito puse un gimnasio, un fitness, ¿por qué? ¿En dónde? En Santa Catarina. Ok. En un local comercial que yo lo había comprado como inversión. Y dije, ¿qué voy a hacer aquí? De que, ay, vamos a poner un gym. Bueno, ándale, vamos a poner un fit. Entonces, tenía una amiga que era coach, de que entre las dos, no sé qué, no funcionó. Lo quitamos, este, porque hace cuenta que aprendí, por decir en esto, de que yo no le sé al fitness. O sea, yo no soy una chica fitness. Yo no lo soy. O sea, muchas cosas, pero eso no. Entonces, era un negocio que yo no podía levantar. O sea, yo te puedo levantar a una constructora porque yo sé cómo se hace el trabajo de una constructora. Claro. Yo te puedo levantar a un salón de eventos porque yo sé cómo hace, cómo es todo lo que se hace en un salón de eventos. Una empresa de decoración de flores, yo lo sé hacer, ¿me entiendes? O sea, no me van a venir a picar los ojos. Claro. Pero cuando algo no lo sé, no es mi tema, es cuando se me complica. Entonces, muchas veces no me gusta, digo, con esto aprendí que no debo de depender de terceras personas. Entonces, yo sí soy mucho de, prefiero hacer lo que sé, para yo, que sea mi responsabilidad que esté abajo o que esté arriba. Totalmente. Y fíjate que también eso es algo súper, súper importante porque yo siempre les digo, a ver, descubran por favor su talento y en base a tu talento. Totalmente. Viene el éxito, o sea, viene de una manera naturalita, pero también hay muchos emprendedores que es totalmente válido que dicen, oye, ¿sabes qué? Se está poniendo de moda el termo, perfecto, los termos los vendemos y puede que te pegue y puede que no, pero si realmente tu conocimiento al 100% no es el termo, no hay manera, o sea, que sea un negocio como duradero, ¿no? Y atraer a la gente para que vengan a entrenar contigo. Ahí es cuando siento que los negocios se vuelven un poco más duraderos y al final del día tú estás haciendo algo que te gusta. Claro. Y yo siempre les digo a mis seguidores, no hay forma que al estar haciendo algo que te gusta salga mal. Exactamente. Puede que a lo mejor no salga también, pero en el camino se va a ir poniendo mejor. Exactamente. ¿No te pasa también eso? Sí, totalmente, porque yo, cuando yo empiezo el negocio de decoraciones, de bodas, 15 años, hice más de 700 eventos, Tania, en todo, en todo. Yo, 14 años que estuve haciendo decoraciones, este, y, y haz de cuenta que yo los, como yo no había tenido boda, o sea, haz de cuenta que todas las bodas eran como si fueran para mí. ¿Tú no te casaste? O sea, sí me casé, pero mi boda fue muy pequeñita. Ah, muy chiquita. Ajá, fue muy pequeñita, entonces no tuve esto de que, y el vals, y las mil flores, y el vestidazo, o sea, no, entonces siempre yo me quedé con ese sueño porque desde chiquita. De tener tu boda. De tener mi boda, entonces yo hacía las bodas de los demás como si fueran para mí. Wow. Entonces me emocionaba con ellas y lloraba yo con las novias y es que esto, y veía sus pleitos con los novios porque no querían gastar en flores y yo los convencía, o sea, era, era más un gusto que lo que, lo que en sí me daba, o sea, digo, obviamente sí me generaba ingresos muy buenos, pero no era como que, wow, o sea, me voy a ser multimillonaria, ¿me entiendes? Claro, claro, era un gusto para ti, ¿no? Y este, era un negocio en donde vivías y convivías con puras mujeres y entonces era esa empatía siempre de poder entender a la mamá de la quinceañera, a la novia, a la chava de la despedida de soltera, de hablar de flores, de hablar de vestidos, de colores, de manteles. Entonces todo eso a mí me encantaba. Claro. Este, entonces estaba muy padre. Oye, y dime algo, Pili, o sea, supongo que, por ejemplo, pues una vez que tú quedas viuda, empieza como esta, no batalla, pero como esta lucha constante de encontrarte a ti, de salvar a tu hija, de que salir adelante, está también este tema como de, a ver, yo soy una mujer empoderada, debo de poder porque tengo que demostrarle a mi esposo que se fue a la gente, etcétera. Entonces, de manera, pues básicamente natural, porque básicamente esto se trae en la sangre, te empoderas. ¿Cómo rehaces tu vida en el ámbito personal? O sea, te lo digo porque, pues yo, gracias a Dios, no enviudé, pero yo sí me separé en algún momento de mi vida. Entonces, para mí fue que, a ver cómo le hago, pero yo tengo que poder. O sea, yo tengo que sacar adelante un hijo, tengo que sacar adelante muchas cosas. Y fue un camino súper bonito de mucho crecimiento, altas y bajas. Pero, por ejemplo, ya cuando he querido rehacer mi vida, a mí me ha costado un poco. Sí, totalmente. ¿Cómo fue eso para ti, no? En el camino personal. O sea, ¿de qué manera? ¿Ahorita estás casada? No, no. Yo me volví a casar en el 2014. Ok. En el 2014, este, con el papá de mi hijo, porque tengo también un hijo. Cuando, mía es mi niña y Demetrio es mi niño, tiene 10 años. Este, y no fue fácil. No, no, no es fácil. O sea, él aparte era menor que yo, 3 años menor que yo. Estaba muy chiquito. Yo tenía 30 años, él tenía 27. Tuvimos a Demetrio primero y después como que, bueno, vamos a casarnos. Pero no, nunca pudo haber, o sea, es una buena persona. De hecho, tengo una muy buena relación con él y todo. Pero creo que el momento y la madurez que teníamos los dos no era suficiente para poder lograr algo sólido. Este, yo, pues obviamente hice hasta lo imposible porque para mí era muy difícil. O sea, yo ya tenía 6 años porque esto fue después de que mi esposo había cumplido 6 años de fallecido. Este, y hace cuenta que yo decía, es que yo no me puedo equivocar. Porque yo. Otra vez. O sea, no otra vez porque mi marido no fue un error, pero yo no puedo ser mamá soltera otra vez. Ok. O sea, porque yo ya había como superado esta lucha súper cansada de ser mamá soltera, tan jovencita. Este, con tantas cosas así de que tantas responsabilidades. Y luego decir, este, ¿otra vez? Y yo, no manches, ¿cómo? ¿Otra vez? Este chavo tipo no quiere, o sea, ¿qué le pasa? Éramos novios, fuimos novios como un año. Este, y lo intentamos, pero no, 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 no funcionó. Los, los carácteres no, no, no nos funcionaron. Exacto. Y, ¿qué pasa como en ese inter, en ese proceso que digo, a mí me pasa muchísimo? Es de que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice? ¿Por qué me toca merecer esto? Siendo una mujer que a lo mejor en otras áreas de tu vida eres súper exitosa, porque tienes una constructora exitosa, tienes un negocio de decoración exitoso, estás emprendiendo otras cosas, estás invirtiendo, estás viendo siempre por más. Y no sé si te pasa que dices, ¿y esta área de mi vida qué onda? ¿Y esto qué? ¿No? ¿Cómo lidías con eso? Fíjate que yo ya llegué a un punto, yo mantuve una relación con el papá de mi hijo muy larga. O sea, nos divorciamos y luego regresamos. O sea, era una relación, la verdad, muy tormentosa. O sea, tormentosa en el aspecto de que estaba, pero no estaba, iba, regresaba. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero que nadie se dé cuenta. O sea, sí, pero no publique. ¿Sí me entiendes? Y fue así hasta el año 2022. O sea, hasta hace poquito. Entonces, la verdad, sí fue un golpe, cuando ya esto tronó, sí fue un golpe muy duro, porque fue una decepción muy grande la que sufrí por parte de él. Y pues yo me hice a un lado, o sea, dije yo, esto ya, hasta aquí llegué. O sea, ya no hay manera, o sea, ya no hay manera. Yo esto, esto es ya como que la gota. Había pasado, soportado, perdonado, no lo hagan, nunca hagan eso. Este, mil cosas. Y esto fue como que ya, hasta aquí. La gota. La gota. Entonces, este, me dolió un tiempo, ya se superó, porque ya, como dice Jorge Lozano, que si era un buen amor, o como era, que si es un mal amor, no le lloren ni un minuto, no sé qué. Entonces, era rapidito, lloré lo que tenía que llorar y dale, para adelante. Y ya llegué en un grado en el que dije, a ver, yo no puedo estar pensando en esto, yo no puedo estar pensando en el amor, yo no puedo estar pensando en qué voy a hacer si voy a estar de pareja. Yo voy a estar concentrada en mi negocio, en mi trabajo, en mis hijos, en que ellos sean súper felices, en mis amigas, en viajar, en conocer, en otras cosas que... No enfocada en la parejería. No enfocada en la pareja. O sea, yo no estoy buscando pareja. O sea, yo estoy, gracias a esto que pasó el año pasado, pues, surgió la idea de lo del salón. Porque yo estaba tan deprimida, que yo dije, yo tengo que hacer algo, porque si no, aquí en mi casa me voy a volver loca. Entonces, dije yo, es momento de un salón de eventos. Y fue cuando empecé yo a hacer el salón de eventos. Qué padre. Y sobre todo tú, Pili, que desde entonces, pues, has tenido como la posibilidad de emprender. Digo, pero a mí me pasa todo el tiempo que me escriben mujeres y me dicen, oye, es que sí está padrísimo, pero ¿cómo le hago? O sea, yo no tengo el presupuesto para emprender y hacer. Y digo, mi manera de motivar de alguna manera u otra siempre ha sido como que, a ver, lo que sea. No, no, tú estabas afuera de tu casa. O sea, lo que sea. Hay mil formas, Tania. O sea, cuando yo me vine a Monterrey, hubo un lapso de cinco años cuando yo me casé con el papá de Demetrio, que yo me fui a vivir a Sabinas. Estuve cinco años viviendo en Sabinas. Y obviamente descuidé totalmente la constructora. O sea, tú sabes, van cambiando las administraciones y a veces te toca que te den chance y a veces no te toca y así. Entonces, esos años fueron unos años en los que yo había bajado mucho el trabajo en la constructora. Estaba súper enamorada y me fui a vivir a Sabinas. Entonces, en Sabinas, pues sí, tuve un chorro de trabajo con la cuestión de las decoraciones y todo eso. Y crecí mucho y anduve por todos los pueblos del norte. O sea, desde Anáhuac, Lampazos, Bustos, o sea, todos haciendo decoraciones. Este, y un día dije, o sea, ya cuando terminamos y todo, dije yo ya, ya hasta aquí llegué. O sea, aquí ya me, ya no quepo aquí. ¿Cuál fue tu punto así para decir, ya no quepo aquí? Porque muchas me lo preguntan. O sea, para mí fue como muy fácil detectarlo. O sea, yo, a mí me llegó un día y yo dije, ya no quepo aquí tampoco. Es que yo recordaba lo que yo hacía antes. Y no eras esa persona. Y no era esa persona. Ay, se me pone la piel chinita. O sea, se hace cuenta que yo decía, es que ahorita estoy igual, deprimida, este, entre el sí y no con el papá de mi hijo. Y yo ya no podía estar ahí porque vivíamos en el mismo pueblo. Y él andaba como soltero y yo encerrada en mi casa. O sea, el negocio de las decoraciones hace que tu vida social no existe. O sea, no existe. O sea, va ahí un chavo que, oye, vamos al cine, güey, tengo evento. Olvídate, o sea, no puedo. Entonces, esa parte, o sea, yo sacrifiqué casi los mejores años de mi vida. O sea, de los 27, 28 años hasta los 35 más o menos que se vino la pandemia. Este, lo sacrifiqué todos los fines de semana trabajando. Y hasta en la noche. Y recoge las 2 de la mañana y no sé qué. O sea, no había vida social. Entonces, este, cuando yo digo ya no puedo más aquí, fue como en el 2016. Yo me acuerdo que había venido a cenar aquí a Monterrey. Y me regresé y estaba yo súper deprimida porque no me gustaba la vida que yo tenía. O sea, estaba viviendo en un pueblo llorando por una persona que no me quería. Ajá. Este, y con mis dos hijos. Y yo decía, no manches, y aparte son dos hijos de dos papás diferentes. Ya nadie me va a querer, nadie me va a tomar en serio, no sé qué. Entonces, era como que muy psicológico. O sea, todo era como que muy psicológico. Entonces, un día iba yo, el 10 de mayo del 2016, iba para Sabinas llorando así, destruida. Y agarro YouTube y pongo un pastor que yo seguía mucho, que era Cris Méndez, que es el pastor de... Ah, sí lo conozco. De... De Gilson. Este, así, primer video. Me acuerdo que el video todavía, este, ahí lo tengo, debo de tener por ahí. Se llamaba No te quedes aquí. Entonces, eso fue como que, haz de cuenta que me estaba diciendo, no te quedes aquí, Dios tiene algo grande para ti. Ah, y se me ponía la tienda. Ay, me acuerdo, te lo juro, te lo juro que lloro. Y en ese momento llegué a Sabinas y dije, bye. Esto aquí se terminó. No, no tengo dinero, tengo que empezar de cero, este, no tengo casa en Monterrey, no tengo nada. Pero no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a ir. Dios me lo dijo. Ay, guau. Sí. Qué hermoso. Sí, totalmente. Entonces, este, oye, pues, ¿qué hago? Y yo, un amigo, oye, fíjate que, este, que un programa de apoyo para pymes, para no sé qué, porque quiero llevarme mi negocio a Monterrey, y esto y el otro. Y, total, me dieron un crédito pyme con ayuda del gobierno, con ayuda de un banco y papeles. Fue una cosa increíble. O sea, fue una cosa de Dios, Tania, porque regularmente en todos los créditos que te dan, pues, es como que... Uy, es un súper proceso. Es un proceso. Y llevabas un aval y no sé qué, y alguien que te firme. Y aquí hace cuenta que, literal, llevé como, no sé si, doscientas fotos de mi trabajo, así en un folder engargolado, con todo lo que yo hacía, lo entregué con mi acta de nacimiento, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me lo aprobaron. Guau. Medio millón de pesos. Y yo, madre. Y dije, no, ya con esto tengo. Con esto tengo, de aquí se puede. Se puede. Y yo me vine hasta, se cuenta que eso fue en mayo tomé la decisión, en noviembre me dan el crédito, en febrero del 2017 me monto ya la oficina ya aquí en Monterrey, y regreso y empiezo a tocar puertas. Oye, tengo una constructora, no sé qué, y yo sé hacer esto. Ah, sí, dale. Y yo, ¿cómo? O sea, trabajo, mi oficina, o sea, trabajo con las decoraciones, ya tengo un trabajo en la constructora, no sé qué, o sea, mis socios súper contentos, de que, ay, qué bueno que ya te vas a regresar, no sé qué. Y de ahí. Se abrieron puertas. Fíjense que es bien impresionante cuando decides decirle adiós, adiós, o sea, bye, a algo, que lo que ya no estás cómoda, lo que ya no te hace feliz, de qué manera se abren puertas tan increíbles y tan mágicas. Qué padre por tu valentía, Pili, de verdad, felicidades por eso. Se nos está yendo bien rápido el tiempo, pero espérame, señor productor, porque tengo un tema súper importante que tocar con Pili. Una de las veces que coincidí con ella, me dice, Tania, ¿sabes qué? O sea, yo estoy como que íbamos, estábamos platicando de un taller de salud mental, bla, 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 y me dice, a mí me acaban de diagnosticar TDA, y me dice, y estoy sacada de onda. TDA es el trastorno. Sí, de déficit de atención con hiperactividad. Exactamente. Háblame de esto, por favor. ¿En qué momento de tu vida te lo diagnostican y cómo empiezas a vivir con esto? Me lo diagnostican hace unos meses. O sea, yo tenía, te digo, cuando pasó el rompimiento así con el papá de mi hijo, pues empecé a ir, dije, no, a mí los psicólogos, te lo juro, los psicólogos me decían de que, ay, hijita, ni te voy a cobrar, pues yo decía, no sé qué hacer contigo. O sea, entonces ya empecé a buscar un psiquiatra. Y en una de las tantas con el psiquiatra llego y le digo, doctor, o sea, después de un año de estar yendo con él, doctor, la verdad es que creo que tengo TDA. Y me dice, sí, sí tienes. Y me dice, sí, yo ya te lo había notado desde hace no sé qué tanto, pero es que tú no me quieres hacer caso y no quieres tomar medicamentos y todo. Y es como muy difícil decir algo así, tipo como de sopetonas de cuenta. Claro. Y yo, ahora entiendo todo. O sea, no me puse triste ni nada. O sea, simplemente fue que ahora entiendo por qué batallaba tanto para la escuela. O sea, porque yo era de las niñas que tenía que estar estudiando, 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 estudiando muchísimo para poder sacar adelante una materia. Y había chavas de que, ay, ni estudio y no sé qué. Y yo batallé mucho con la escuela. O sea, batallaba mucho con la escuela. Soy muy distraída. Soy muy desordenada. Y a la vez tengo que tener gente que esté ordenando mi vida. O sea, todo mi entorno. Entonces, este, me dice el doctor, pues sí, sí, ya es algo leve, pero sí lo tienes. Y es, ya en adultos es muy difícil tratarlo. ¡Guau! Este, me dice, es muy difícil tratarlo. Puedes tomar medicamento, pero puede ser que te funcione y puede ser que no. Yo, la verdad es que siempre me negué a tomar medicamentos. No porque sea malo, pero, este, yo siempre decía, es que mis problemas no me los va a quitar un medicamento. Mis problemas son financieros. Traigo un tema aquí, traigo un tema acá, traigo un tema, o sea, no son temas a lo mejor que algún, o sea, porque hay gente que está feliz, tiene toda su vida completa y está triste. Y yo no, o sea, yo estaba triste por unas razones. Este, entonces, pues sí, sí fue como un shock. Estaba un poco sacada de onda, pero a la vez es como un, es como un alivio. Porque no, no era la niña chiflada, o sea, no era la niña que no entendía en clase, o sea, no era la burrita del salón. O sea, era una persona que tenía un trastorno con el que naces, o sea, que... ¿Se nace con ese trastorno o se desarrolla? Bueno, se va desarrollando, pero es como que por ciertas circunstancias de la infancia, cosas que a los 40 años no vas a cambiar. Claro. Y que, pues, difícilmente, o sea, más bien, yo por decir, al darme cuenta de esto, yo ya aprendí a vivir con esto. O sea, yo ya me sé la manera en la que yo debo manejar las cosas, de cómo las debo hacer, cómo me tengo que preparar, cómo tengo que estudiar, cómo tengo que leer. O sea, porque yo antes agaraba un libro, no podía leer un libro. Porque yo a la tercera página ya estaba pensando en la bolsa y en no sé qué, o estaba pensando en las flores que tenía que llevar mañana. O sea, ¿sabes? O sea, se me iba la mente. No lograbas captar tu atención. No lograba. Entonces, a mí había muchas cosas que me interesaba leer y no podía. Entonces, por decir, encontré algo maravilloso que me ayuda muchísimo, que es como leo ahora. Se cuenta que me pongo mis audífonos con un ruido que se llama ruido blanco. Ah, sí. Ruido blanco y leyendo en voz alta. Y hace cuenta que todo lo que leo en voz alta y con ese ruido se me queda perfecto. Guau. Entonces, hace cuenta que voy a, o sea, como que aprendes a vivir con esto. Este, y pues ya, ya no es como que puedes hacer mucho cambio. Exacto. O sea, lo aceptas. Digo, yo tengo amigos que recientemente les han diagnosticado este trastorno y para muchos ha sido como que entiendo todo. Ya estoy más en calma, qué padre. Y para otros sí ha sido como un shock de, ¿qué está pasando? Digo, sé que ahorita, por ejemplo, está como muy fuerte en niños, ¿no? Digo, por situaciones, por pandemia, por cosas familiares y demás. Pero sí se puede tratar, pero nada mejor que vayas con un especialista y te lo diga. Totalmente. Y qué padre que hablaste también de esto, de que no tenerle miedo al medicamento, ¿no? Digo, yo estoy diagnosticada, medicada desde hace más de un año por un tema de ansiedad. Y para mí ha sido mágico. O sea, de que, a ver, me lo tomo. Y ahora la psiquiatra me dijo, mira, tú olvídate de cuándo vas a dejar de tomar el medicamento. Tómatelo ya. Tómatelo. O sea, olvídate, en algún punto de tu vida lo vas a dejar de tomar, tómatelo, ¿no? Pero es también hacer las paces con esto. Sí, totalmente. Las paces contigo y decir, no tengo nada malo. No soy la loquita del salón. No soy. Yo siempre me digo, Dori, la de Nemo. Dori, la de Nemo, porque yo también soy muy distraída. Pero ya mi psiquiatra, según ella, no tengo TDA, ¿no? Pero sí tengo algunos síntomas. El caso es que hago las paces con estas cosas. Con a lo mejor estos defectos que yo veo y que a lo mejor la gente ni siquiera nota. Pero que yo veo y digo, voy a vivir con esto y no pasa nada. Vamos a aprender a sacar nuestros talentos, nuestras fortalezas. Y de ahí seguramente vienen mejores cosas. Totalmente. Sí, o sea, lo importante siempre es concentrarte en caminar, como en caminar los talentos que tú tengas y concentrarte en ellos. O sea, yo por eso cuando decidí, dije, yo no voy a estar pensando en un novio, en una pareja. O sea, yo me voy a concentrar en lo importante de mi vida. Y si llega, padrísimo. Y si no llega, yo estoy feliz, estoy completa. Mis hijos están felices. Gracias a Dios no les falta nada. Están sanos. Porque eso también es un punto importante, Tania. O sea, esa búsqueda que a veces tienen las mujeres de manera desesperada, muchas veces es por el tema económico. Cuando tú tienes resuelto, como tú, como yo, que tenemos resuelto el tema económico, ya no estás como con esa desesperación. Y entonces te empiezas a ser más selectiva. Claro. Por lo tanto es más difícil. Totalmente. O sea, te empiezas a ser más selectiva y empiezas también a ser menos tolerante. Porque dices tú, ay, qué necesidad. O sea, yo no voy a estar aguantando esto. O sea, esto no me gusta. Bye. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, también se vuelve, se empieza a ser más complicado. O sea, empieza a bajar como que el rango de las posibilidades. Claro. Este, pero está bien. O sea, yo creo que esto es de Dios. Yo soy cristiana. Este, tengo mucha fe en Dios. En todo lo que yo hago, siempre pongo a Dios primero que nada. Este, y yo estoy feliz con mis hijos. No me siento sola. O sea, amo a mis hijos. Doy mi vida por mis hijos. Este, yo quiero que ellos se sean felices. Y verlos felices. Te hace feliz. Y si en el camino llega algo, alguien. Súper bien. Y si no, no pasa nada. Sí, es aprender a enfocarte en tus cosas. Como les decíamos, este, sacar tus talentos. Y todo lo demás viene como por añadidura. Exacto. La verdad que sí, Pili. Pues se nos fue el tiempo. Qué padre conocerte a una mujer tan inspiradora, tan guerrera. O sea, me encanta a mí coincidir y compartir con personas así porque me inspiran. Y también me dan como esa esperanza de que no estoy sola, que no he sido la única que ha estado en lucha. Y está padre, está bonito porque al final si estás luchando de una manera consciente y en paz, la verdad es que la recompensa es súper, súper bonita, tal cual es tu caso. Y creo que también un poco el mío. Entonces, gracias por compartirlo. Ay, no, ya sabes que muchísimas gracias también a ti por todo el apoyo que nos has dado. Ay, no, de nada. Y pues ya sabes, aquí estamos. Cualquier cosa que se llegue a ofrecer o algo, yo encantada siempre de compartir, de enseñar, porque yo creo que esa es una de mis, de mis, de las misiones que tengo en la vida, que es motivar también a más personas a que se les quite ese miedo y que puedan más mujeres salir adelante y no ser dependientes de lo que tengan en su casa o así. No digo que, que, que sean como, que avienten sus matrimonios, por supuesto que no, porque el matrimonio pues es una belleza también. Pero, este, sí que no estén, o sea, como aferradas a un maltrato o a una mala relación por la situación económica. Exactamente, siempre hay maneras y es cuestión nada más de buscarle tantito. Igualmente, les voy a dejar por acá el contacto de Pili por si quieren contactarla. Está también en Demia Cumbres y, bueno, ya nos contará un poquito más de la constructora luego. Muchas gracias, Pili. Sí, gracias a ti, Tania. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Adiós. Adiós.